Enchada peruana realizó un banderazo en Australia, compatriotas se reunieron en Melbourne para manifestar su apoyo a la selección. Esperan que el cuadro rojo y blanco le gane al país oceánico en el Mundial de Rusia 2018. Para la comunidad peruana que radica en Australia, el Mundial de Rusia 2018 ya inició con el apoyo incansable a la blanquerroja. Con ayuda del CUI, nuestros compatriotas se reunieron en la ciudad de Melbourne para alentar a la selección que integra el grupo C del Mundial, con Francia, Dinamarca y Australia. Muchos de los con nacionales señalaron tener sentimientos encontrados, debido a que Perú se enfrentará con el país oceánico. Nación que señalan, los ha recibido muy bien. Tanto tiempo viviendo aquí en Australia, pero quiero aprovechar ahora que mi Perú, después de este 16 años, va a ir a un Mundial. Tengo que estar con ellos. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Algunos aprovecharon para destacar los logros obtenidos este año por el fútbol nacional. Voy subió a primera, Perú fue al Mundial y mañana alianza campeón. Uno que otro padre peruano con hijos nacidos en ese país. Aún no logran ponerse de acuerdo para alentar a su selección. ¡Australia! ¡Perú! ¡Australia! ¡Perú! ¡Chico! ¡Perú! ¡Australia! ¡Perú! Son aproximadamente 30.000 peruanos que radican en Australia, y muchos de ellos con el CUI como banderado, viajarán a Rusia para alentar el papel de la selección en el Mundial. ¡Ayudí los ratificador! ¡Ayudí los ratificadores! ¡ición menos 39.000 peruanos que radican en Europa!